El conductor se enojará Mi mamá conoció a una amiga en la universidad Y empezaron ellas dos a trabajar aquí en el barrio Perdomo Alto Con niños y niñas, con los más chiquitos de la comunidad Empezamos, los que hoy ya somos jóvenes Empezamos sobre los siete, ocho años ¡Vamos a tirar el corte! ¡Virar el corte! ¡Y parar el tren! ¡Y parar el tren! Después conocieron a Tony También se unió Y dijo que iba a enseñar lo que él estaba estudiando Entonces él empezó a enseñar distintas cosas Y pues de ahí se formó la corporación Cuyéca Opsom Que significa Manojo de Semillas Es un lugar donde uno se expresa Uno puede vivir y pensar cosas nuevas, explorar cosas nuevas Y para mí es como convivir con mis amigos Con mi familia No sé, es como mi parte para mí Es un territorio donde me puedo expresar libremente Donde puedo compartir La parte artística de nuestra cultura es la parte de arcilla, papel reciclable Hacemos diferentes bailes, obras de teatro La biblioteca es un lugar, un espacio donde uno se integra Donde uno encuentra el aprendizaje que uno encuentra en los hogares Algunos que no tienen suficiente economía para pagar un estudio Entonces van y leen un libro y aprenden cosas nuevas Lo que la gente no se da cuenta es que esta ciudad Se mueve prácticamente por toda la gente de Ciudad Bolívar Por eso creo que estoy enamorado de Ciudad Bolívar Y quiero seguir acá en Ciudad Bolívar ¡Gracias!